¡Muchas gracias por acompañarnos y por invitarnos! Los esperan por aquí en el mismo lugar a toda la raza, se le invita a este próximo 5 de enero, recuerden por aquí, los esperan aquí en la Tafuna en este grandioso jaripeo. ¡Aún no son para Liceo! ¡Continuamos! Ok, ahí está el saludo, aquí mismo los esperamos en este... ¡Por la chapa perdido, por una mujer! ¡Por la chapa perdido, por la chapa perdido, por la chapa perdido, por la chapa perdido el que sufriré. ¡Por la chapa perdido, por la chapa perdido, no sé ni qué hacer! ¡Si es muy decirlo, no lo dé padecer! ¿A lo que sí es que no sabe que mi sufrimiento es el desengallo que yo sentí? Rallo perdido, me dicen todos Y estoy perdido, murciano y mudo Conmigo mi vida, como yo quiero Y me remata, a gusto muero Si tomo una copa, estar a olvidar Y buscar al invio para mi dolor Como no me encuentro, me pongo a llorar Ya vengo que sobró por un mal abujo A mí no me importa si no ha sido buena Como el mar que me hizo, me lo ha de pagar Será muy grande, muy grande a su pena Entonces ya la veré llorar Rallo perdido, me dicen todos Y estoy perdido, murciano y mudo Vivo mi vida, como yo quiero El licor me mata, a gusto muero Desengañada Ya se me grie que no soy tu consentido O el licor me mata, a gusto muero Y el licor, aunque tienes nuevo amor ¡Adiós, super, mi casa! 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 ¡Adiós, super! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super! ¡Adiós, super! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super! ¡Adiós, super! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! ¡Adiós, super, mi casa! Los detalles que me gustan Hay una chica que a mí me quede Porque le gustó como yo soy Decía cuando la hija me va Acá te mato como tu amor Es muy bonita, joven y rica Pero si miran o no me quede Que las rey nacionales por amor Y cuando no las puede ver Decía yo Esos ojos que miran bonito Decía yo Esos manos que a mí me acarician Decía yo Los tresitos que bailan de ritmo Decía yo Los detalles que me gustan más Vamos a ver, vamos a ver Saluditos Vamos a ver, vamos a ver Saluditos Decía yo Decía yo Decía yo Esos ojos que me gustan más Decía yo Vamos a ver, vamos a ver No se me gustan más 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 Gracias.